El territorio me ha hablado con su lenguaje, el lenguaje que nos expresa en las montañas, el lenguaje que nos expresa el agua, el lenguaje que nos expresa a su propia gente. Día a día he vuelto a caminar el territorio para poder encontrar su verdadera esencia, ¿de qué forma puedo dejar un legado a las demás generaciones? En realidad estos pequeños pasos que damos serán la base para que los Akku, hombres y mujeres, continúen este caminar dejado por nuestros ancestros. Chapurra Nakutupue para todos y cada uno de ustedes, en esta oportunidad nos encontramos aquí en el puente interno, en el puente internacional de Rumichaca, ya prestos y dispuestos para emprender nuestro viaje hasta la ciudad de Quito, el centro del mundo, para participar de la actividad, de la presentación del libro Topónimos, Antropónimos de Carchi, Obando, que es Túcarres e Imbabura, en la ciudad de Quito, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Así que iniciamos esta bonita travesía, esperamos que nos vaya de la mejor manera. El día de hoy estoy acompañado de nuestra compañera de lucha y resistencia que en esta oportunidad está con nosotros nuestra compañera. Estefanía Cáez, desde el resguardo indígena de Túcarres, muy grato hoy estar aquí en el puente internacional de Rumichaca para destinarnos a la ciudad de Quito con el compañero Eriza. Bueno, listo, entonces, esperando que la espiritualidad de nuestro territorio de los pastos nos acompañe en este caminar. Bienvenidos y bienvenidas a compartir con nosotros este bonito viaje. ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Así! ¿Toca para entrar tocas las стоитas? Lasnelle ¿D seguir a la cuarta vetanía? ¡Ya listo este! ¿A qué hora sale este? ¡Ahorita ya! ¡Ve! ¡Corre, corre! listo ya compramos los compramos compramos ya los los primeros los pasajes pero tenemos que conseguir aquí unos dos boletas para entrar al terminal ya qué cosas buenas vez y unos boleticos cuántos que vale vea 25 cada uno 5 centavos listo gracias ya conseguimos los boletos ahora si va a ingresar al terminal ya tenemos los tickets y vámonos para quito a ver qué tal nos va por allá tenga ese suyo este es el carro bueno este es el medio transporte en el que nos vamos a dirigir para la ciudad de 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Esta es la ciudad de San Graviel, que en lengua propia de los pastos, vendría a significar Tusa, es el nombre antiguo de San Graviel. De Tu es tierra Isá, que vendría a ser jefis o líderes, líderes de la tierra. Esta es la ciudad de San Graviel, aún en territorio de los pastos. Verano amigos, podemos decir que ya estamos llegando al límite más sureño que tiene el territorio o el pueblo de los pastos. Ya en cercanía con Mira, el Valle del Coangue, el Chot o el Juncal. Entonces ya vamos llegando al límite, estamos llegando ya al límite del territorio pasto en la parte sur. Bueno, les comento que nos encontramos ya en la provincia de Imbabura, donde el Put de los pastos se convierte en Pura. El Ker de los pastos se convierte en Ki y el Fulan de los pastos se convierte en Puela. Con el mismo significado ya que tanto el Karaque como los pastos tienen una misma raíz lingüística. Bueno, señores, continuando con este viaje, que parecer llegamos a Ibarra, esta ciudad es la ciudad blanca que lo denominan así. Ya estamos ya en territorio Karanqui o en la provincia de Imbabura. Esperamos poder observar al menos el cerro Imbabura, que es uno de los sentinelas más interesantes de este territorio. De esa forma continuamos con más caminando los Andes septentrionales. Ya, señores, de esta manera vamos ingresando ya al terminal de Carcelén, aquí en la ciudad de Quito, Ecuador. Así que esperen imágenes de cómo se va a ir desenlazando este recorrido por estos territorios. Ingresamos ya al terminal de Carcelén. ¡Levantar el pabellón! ¡Lista el tren! ¡Ari! ¡Con mancheros te canta! ¡Quinto Lingo! Bueno, ya tomamos el taxi que nos llevará directo, directo, directo hasta la universidad andina Sigmund Bolívar. ¿Cansadas, eh? No. No toca subir en ascensoras al piso 5, porque ya nos dieron el que es. Un chip. Sí. Ya llegamos, ¿no? Ya. Listo, sigamos. ¡Era chévere, qué chévere! Vamos a ver. ¿Pero qué es que seguimos acá? Piso 5. Piso 5. No. 5. Ahí está el 5 suyo. Está el 5 de 10. Sí, es el 5. 5 de 19. No, acá no es hija. Sí. Es 5 de 3. Vaya, ya está. Sí, ya. A ver, vamos a ver cómo es que funciona. Ya, vamos a ver si está el hotel y ya. Sí, esta es la mía. No. Espéreme, espéreme, ahorita le llamo, ¿verdad? Sí, ha sido. Ingresamos. Guau. Qué chévere. Bueno, les comento que ya llegamos aquí a la habitación, a la habitación que nos han reservado nuestros amigos de aquí de Quito. Los amigos que hacen parte de la presentación del libro Carchio, Bando, Tú, Cres e Invabura, Troponimos y Antroponimos. Especialmente ahí a don Héctor Grijalva, familiar directo de Carlos Emilio Grijalva, el autor principal de este libro. Entonces, hacemos ahí el agradecimiento especial. Ya estamos aquí en el sitio, en la cama bien cómoda. Y sobre todo la vista. La vista es hermosísima. Aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Muy bonito, muy bonito. Bueno, mi gente, ya estamos un poquito listos para dar inicio a esta actividad. Vamos a ver si conseguimos algo de comida para cobrar nuestras energías. Y estar con toda la actitud en esta actividad a partir de las seis ratas. Ya tenemos ya la ropa vestida. Bueno, por aquí este ya tenemos todo listo. Bueno, estamos prácticamente preparados ya para lucir lo que sería la simbología de nuestro pueblo. Los tejidos de nuestras artesanas. También nuestra ruanita o chiracatana elaborada por nuestras artesanas en nuestro territorio. A partir de lana de oveja que ya se está perdiendo. Y ya le vamos a dar a conocer todo esto aquí en este territorio del centro del mundo de Kitu. De lo que se viene adelantando en nuestro territorio de los pastos. Así que continuamos. Gracias.